hola amigos de estas redes sociales les cuento que en la mañana fuimos a les cuento que en la mañana fuimos a alix a ver a un chico no perdón al hospital nacional de de coban y fuimos a ver a un chico que si ya está confirmado por varios doctores agradezco a los doctores que me llamaron y me dicen si esa forma la práctica lo debieron de haber operado al niño no le debieron de haber manipulado el brazo si le arruinaron su bracito y el codito le quedó torcido y pues el chico triste ya no quiere ya no quiere jugar comer etcétera bueno lo vimos ahí lo fuimos a ayudar vamos a ver si se puede hacer algo vamos a poner las denuncias en el éxito pero miren y con las personas que hoy me acompañan decidimos que no nos podíamos ir de aquí de coban sin pasarle a regalar una pelota y el chico le va al madrid también le llevamos una sorpresa acompáñenos vamos a irnos a despedir de él le vamos a agradecer a la familia el valor de denunciar de de enfrentarse a a este monstruo que es la mala tensión dentro del gobierno al monstruo de la indiferencia que hacen lo que quieran contigo en las instituciones del estado y nadie nadie quiere poner un alto poner quejas y esta familia pues fue valiente pusieron sus quejas por su lado que iban ir a los juzgados por su lado y se movieron para contactarme y por eso estoy yo hoy aquí en coban y eso fue lo que logramos hacer y acompáñenme a entregar este pequeño agradecimiento por el valor de la familia y saben qué también a colaborar un poco por devolverle la ilusión a este chiquillo es difícil cuando te pasa algo y afecta tu imagen y él estaba muy triste nos cuentan la familia que no comía ya no quería jugar fútbol pero ahí nos dijo que le gustaba el fútbol entonces hoy le vamos a regalar algo ojalá que no sólo podamos ayudar a mejorar los hospitales hacer nuestro trabajo como diputados a construir esa mejor guatemala sino que en el camino también podamos regalar unas pequeñas sonrisas aquellos que también nos ayudan les pido que recen mucho por la familia y acompáñenos a a ver esta reacción buenas tardes buenas noches ya casi buenas noches ya no pudimos venir al caldito hombre que muy amable nos habían puesto pero mira te trajimos unas cosas vas a volver a jugar fútbol me lo prometes qué te parece te gusta y mira si te quedan estos te queremos ver si te quedan será que se las puede poner pasemos con permiso con permiso con permiso con permiso hola con permiso vamos a ver vamos a ver patee la pelota será que podemos jugar pelota aquí qué tal son para cabecear son buenos para cabecear o son más buenos para las patadas ah me llegas no le quites miren no las a quitar guárdeme la la etiqueta por si por si no te quedan por si no te quedan te la puedes ir a cambiar vamos a ver cómo se te ve esta del real ah mira que si te queda o no buen ojo mira es lo que me preocupan mira revisa a ver qué más viene ahí si te gustan qué crees que son de fútbol y qué más hay mira mira hay unas medias ponete las medias esos son los más difíciles no le vas a quitar la etiqueta por si no te quedan ponete las medias y estás listo ya de una vez para la chamusca mira ya no quieren pasar no te quedan mira otro pie bueno solo no hacen falta es del otro vamos a ver si te quedan no se pueden cambiar si te quedan vamos a ver mira el piecito así te quedan re bien dirían las abuelitas si estás creciendo mucho van a conseguir unos más grandes qué te parece darle una patrón y la pantaloneta hay tantas vicisitudes pues cosas complicadas que le pasan a las familias no es la única familia y muchas familias guatemaltecas que pasan por esto si usted puede apoyar a una de ellas si usted puede apoyar a una de ellas ni lo piense hágalo si usted tiene la bendición material la posibilidad de hacerlo la salud para hacerlo hágalo hágalo no lo piense no lo piense todos debiéramos de tratar de hacer buenas obras todos los días oh muchos días miren les cuento que la mala práctica si está clarita varios doctores me han dicho que la lesión es del libro nunca debieron de haber manipulado el co lo debieron de haber operado directo pero hubo mala práctica nosotros si vamos a buscar una buena investigación deducir responsabilidades a todas las personas que no le prestaron atención y por supuesto exigirle a la dirección no solo esas sanciones sino que todo el tiempo estén buscando detener más doctores nuevos doctores y que los que ya están sean capacitados ¿qué tal te quedó? ¿listo para patear un penal o qué? ¿patea para allá? mira aquí por lo menos para allá puchiga me llegas bueno ¿estás listo para rezar a jugar fútbol? ¿nos lo prometes? miren si ustedes me pueden escribir y le quieren mandar algo más me lo cuentan y yo veo como me coordino para dejarles algo más funcionó muy bien con la señora de la casa que se le quemó en la zona 18 logramos bastantes bastantes apoyos por supuesto el mejor mensaje si usted sabe o se entera de alguna de estas vicisitudes cosas que le pasan a las familias busque de echarles una mano bueno aquí estamos miren señora que prometimos pensé que hasta aguate pero aquí encontramos unas cosas bonitas antes de de regresar gracias por el valor de de ir de denunciar probablemente cosas que uno no puede cambiar de su entorno pero pero si es una gran ayuda para más madres que que no tengan que pasar por esto que sean buenos doctores ahí que no estén de verdad generando estos problemas y estas tristezas que se pueden que se pueden evitar muy agradecida por ser licenciado por haberse tomado tiempo en mi y también por haberme leído las veces que yo le escribí y sí que sinceramente y Dios pone a las personas correctas va en el camino y sí fue un proceso ha sido un proceso bastante duro va con respecto a mi hijo porque como lo decía mi hermana pues nos duele verlo así con con el bracito va pero sé que para Dios no es nada imposible va y sé que les mandaron el el tema para el otro hospital eh sí muy bien fíjese que con respecto a eso eh ustedes tomarán su decisión más adelante pero si hicieron lo por lo menos hicieron algo ahí en el hospital eh sí bueno muchas gracias nuevamente por por su visita y por el detalle que tuvo con mi hijo la verdad que sí un gesto muy muy lindo de su parte se agradezco el todo corazón como también queremos que recuperece el entusiasmo que tenías la alegría de jugar de crecer cosas complicadas siempre pasan y muchas veces nos ponemos tristes pero yo siempre les digo a mis hijos que hay que tratar de mantener la felicidad hasta arriba porque aunque uno esté con problemas con cosas complicadas si uno está contento con buena actitud las enfrenta mejor no es que nada te robe tu felicidad y las ganas de querer seguir haciendo todo lo que te gusta y no tampoco que te vayan a robar la felicidad los niños feitos ahí se andan molestando si usted sabe que su hijo molesta póngale orden pero miren una bendición haber podido compartir con ustedes ánimo ánimo ojalá que te goces tu pelota y tus zapatos que metan muchos goles chócala bueno ánimo pues si tiene que cuidar su manita dios me las bendiga gracias por darnos la oportunidad